Hola, ¿qué tal? Los saludo desde la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño para contarles que a través del proyecto de propiedad intelectual que es liderado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y en asocio con la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño se están convocando a las empresas de la región a que participen de una consultoría especializada en los temas de propiedad intelectual. Queremos invitar a las empresas asentadas en el Oriente Antioqueño, a las micro, pequeñas y medianas empresas para que participen del proyecto de propiedad intelectual Colombia. Este proyecto lo que busca es fortalecer las empresas, sacarle provecho de sus activos intangibles con el fin de que incrementen su proyectividad y competitividad. Lo que busca la consultoría en sí es identificar el potencial de los activos intangibles que tiene cada una de las empresas con el fin de buscar un aprovechamiento económico. Entonces lo que se hace es hacer como un inventario detallado de los activos intangibles. Los activos intangibles son, todos conocemos que los activos intangibles son por ejemplo la planta o los equipos que tiene una empresa, pero los activos intangibles son todo el conocimiento que ha desarrollado a través del tiempo, todos los desarrollos y pues como toda la estructuración que no se ve en la empresa y eso resulta que se le puede sacar un aprovechamiento económico o comercial. Entonces se trata de eso, el proyecto busca que se identifiquen a los activos intangibles, se le saque un aprovechamiento económico con una estrategia comercial y aparte pues se forme o se sensibilice el personal de la empresa en todo el aspecto de innovación para que estén generando continuamente conocimiento. Sí, acá en el oriente ya tenemos la participación de nueve empresas de diferentes municipios, de Río Negro, de La Ceja, de Marinilla, hay empresas de Guarne. Tenemos pues ya experiencias que ya pues están muy avanzadas en la consultoría, lo que es el caso de CDI Exhibiciones en Guarne. También tenemos empresas muy grandes como Griffith Colombia que ya están iniciando el proceso de consultoría y pues son empresas que saben para qué es el tema, o sea, saben manejar el tema, saben, conocen el tema, pero han visto en este proyecto una gran oportunidad para poder asentarlo más. Estamos invitando entonces a las empresas para que se acojan al beneficio que tiene el proyecto y es en sí que participen en una consultoría empresarial de gestión estratégica a la propiedad intelectual con el cual se busca financiar el 50% del costo que tiene la consultoría en sí. Los interesados en conocer más información sobre el proyecto de propiedad intelectual pueden comunicarse a través del teléfono 531 2514, extensión 1150 o visitar la página web www.propiedadintelectualcolombia.com.co